El universo ya está protegido por el poder de la radio squad Escuchen los mejores grupos, los mejores solistas, las mejores canciones Esto es Los Amos del Universo con Iván Pemar y Franco Escamilla Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Greyskull ¡El universo está lleno de puntos! ¡Y uno es mítico, reloj! Señores, muy buenas noches, bienvenidos a Amos del Universo Hoy no está el señor Franco Escamilla, anda de gira Por los que preguntan, anda de gira por Asia Entonces se complica que venga Pero está este pedazo de mierda ¡Memo Yerba! ¡Aplauda el Tabito! 50 balazos y 2 y el buen Tabito Ah, no está saliendo Tabito, déjame hacer Ahí están los dos Pero sonríe para que te veas, porque está el búsculo, el cuarto Sí, güey, no seas mamón Señores, bienvenidos a Los Amos del Universo El programa de hoy va a estar muy chiposcludo, se los juro Se los juro neta, que no la vamos a cagar Que no vamos a hacer una mierda de programa Que no va a salir alguien cagado ¿Qué chido estás haciendo, Penerbo? El tema de hoy es, ¿crees en la brujería? No, güey, eso es para miedosos Bien hecho, porque aquí puedo prender Bueno, señores Hoy vamos a hacer esto Muy, muy, muy fácil No quiero llamadas a mi ex, porque por tu culpa ya no tengo morra No te preocupes, hoy no vamos a hacer llamadas a la exnovia de Memo Yerbas Para nada Hoy vamos a hacer cosas bonitas Hoy voy a hacer un programa hermoso Me hubiera querido traer unas caguamas Para estar caguameando aquí con ustedes Pero no, 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 digo, yo tampoco quiero abusar Pero puedo traer la guitarra y podemos cantar Eso ya fue, hay que siempre innovar, mi querido Memo Ya sacamos unas cosas nosotros Primero, la gente que se quiera comunicar por medio del WhatsApp El teléfono es el 8125-970624 8125-97024 Hoy es un programa bonito Para la gente de Twitch y para la gente de radio Hoy vamos a decir cosas que le quisieras decir a tu mejor amigo Es el tema de hoy Cosas que siempre quise decir Pueden ser buenas, pueden ser malas Hoy nos vamos a medir, mi querido Memo Yerbas Nos va a andarla cagando, como siempre Pero si tú en este momento quieres decirle algo a tu mejor amigo Que tienes ahí bien arraigado Puede ser algo que nunca le dijiste Algo bonito, algo feo Mándanos por medio del WhatsApp O por medio de Twitch Más que Twitch va a estar medio cabrón Porque siempre estamos Hecho madre Pero si habla de la aplicación Puedes detenerlo y ver Bueno, ok No me voy a hacer caso Yo puedo empezar O en qué momento puedo empezar a decir todas mis cosas Digo, se supone que tú eres mi mejor amigo ¿Dónde hablo? Hablé el explorador Ahí está Digo, el Chrome El Chrome Ok Ok, lo voy a hacer el Chrome Muy bien, vamos bien Y ahí vas a poner el Twitch ¿Pongo Twitch? Sí Va a salir seguro O puedes poner panel control Ahí la que ya está Ahí ¿Aquí? No, panel Ahí, SMR Ok Ya estamos Y ya que lo abres ahí Aquí está el chat Ahí está el chat, exactamente Eso, pilinga Eso Pero bueno La verdad Si tú ahorita Si tienes un amigo Que hace mucho que no lo ves Nosotros le vamos a hablar Pon su teléfono Dime qué pasó con ustedes y su amigo Qué fue lo que pasó Como dice la canción Qué fue Por qué Por qué se dejaron de hablar Este programa va a ser para unir amistades Si a lo mejor tienes un amigo lejos de aquí de México Este, pues igual le podemos marcar y decirle Si te cogiste a su exnovia ¿Puedo empezar? ¿Qué es lo que le dirías a tu mejor amigo? Dices que soy tu mejor amigo Ok, te lo agradezco ¿Crees que ya empiece? Obvio, quita Pon a tu segundo mejor amigo Para que a mí no me metas en tus pedos No, pero pueden ser reclamos, ¿no? Pueden ser reclamos Ok Entonces voy a empezar Como no tengo un segundo mejor amigo Y el único mejor amigo que Bueno ¿Quieres que nos digamos las verdades aquí en la cara? Pues es que si eso vamos Si, van las verdades Venga ¿Quieres que ya arranquemos así el chingazo? ¿O quieres leer mensajes o saludos? Bueno, voy a mandar unos saludos Porque tengo muchas verdades que decirte Ok O sea, todas las pendejadas que has hecho Los problemas que me has metido Reclamos que me he tragado ¿Sí? Porque te quiero mucho Y Tabito está tomando fotos el cabrón como si fuera También le voy a decir sus verdades a Tabito Porque tampoco no se va a quedar atrás Ok ¿A Tabito qué, güey? No lo metas tú, güey Bueno, está bien Nada más me voy a desquitar contigo Venga, ábrete Vamos a abrirnos todos, señores Hoy, si ustedes quieren abrirse ¿Me puedo quitar los pantalones? No, no, no De esa forma no Pero no te las quites, güey No te las quites, güey Aquí no te las quites Es para ser cómodo No te las quites Bueno Va ¿Va? ¿Crees que Franco se enoja si nos quita dos pantalones? Es el programa que esté Que el programa esté En boxers Sí Sí, en boxers Ahí está Ok Perfecto Este programa Ahí está Más que no se va a ver En calzones En calzones Ahí está Perfecto Ahí estamos Ahí estoy yo, también Ahí estoy Ahí está Ok Un programa en calzones Voy a hacer un programa en boxers Siempre cagándole Le vamos a meter en un problema Pero le voy a dejar Toda la Ok Ábrete, güey Ábrete Va ¿Ya quieres que lo arranque de una vez? Bueno Porque hay gente que ahí está opinando A ver, ¿qué opina la gente del programa? Primer programa en calzones De la Diablo Squad Todos Todos vamos a quitar los pantalones Exactamente Todos vamos a quitar los pantalones Vamos a quitar los pantalones Vamos a quitar los pantalones, exactamente En radio, aquí están mis pantalones Ok Aquí también están mis pantalones Ahí está A ver, enséñalos allá Acá está Acá están mis pantalones Ahí están esos pantalones Voy a poner aquí Ok Talla 40, güey A ver Tengo que bajar de peso Ahí están mis pantalones Estamos haciendo Se siente cómodo, ¿eh? Se siente así como que fresco Un programa Crédito, que te quite los pantalones Crédito Tienes que participar en cosas A ver, hermano Unos dolarillos Unos dolarillos Ándale Camínale para allá Para ver si andas en galzones Güey, es que los memes van a estar Ahí está ¿Qué ojete, güey? Te ves, güey Te ves el ámbito Ahí están puñetas Andan de mente Perdón a los franco Perdón a los franco Perdón a los franco Perdón a los franco Eso lo siento Dicen que te voy a traer una tanga Yo sé que no tengo nalgas ¿Para qué quieres nalgas, güey? A la otra vez me criticaron En el otro En el otro programa Que no tengo nalgas ¿Para qué chingados quieres nalgas? Ni que te la van a meter, güey Las viejas no se fijan Se fijan en la nalga Nomás cuando traes pantalón Pero ya cuando te encueras Pero es que Hoy, ves Hoy estamos Noche de calzones En la Diablo Squad Bueno, ya está, señores Aquí andamos En chorrecitos Hay que ver las piedras Bien blancas Asoleate, mole Cállate, los hicos Estás igual, güey Sí, es cierto Bueno Ok ¿Qué opina la gente? Hashtag Hashtag Hoy vamos El hashtag es Este Hashtag sin calzones Hashtag sin calzones Exactamente Ándale, si va a ser El tema Sin calzones O sea Y uno en calzones No, el hashtag es en calzones Sí, no, sin calzones Ya no, ya No quiero verte desnudo No podía dormir No te hagas pendejo Sí, sí, sí Piernas de gamer Dice que tienes piernas de gamer, güey Yo tengo piernas musculares Porque estoy gordo Tengo chamorro Pinchete Es un grano ahí Mejo Son los huevillos Güey, se siente incómodo Te recargas, güey Oye, se siente Sí Y descanse como que la pancilla, ¿no? Porque no se ha apretado Sí, porque no traigo el cinturón Exactamente Bueno Dice Dice Qué ridículo un gordo sin algas Soy como un mono de Tasmania Pero bueno A ver Dime Ya vamos a Ábrete Ábrete, rufián Según Memo Hierbas hoy se va a abrir conmigo Ten mucho cuidado con lo que vas a decir, pinche Memo Porque me puedes meter en problemas No vamos a meter cosas que afecten Mi matrimonio Sí No iba a decir eso para no ser tan explícito Sino la integridad de las personas que están aquí Ok, a ver Venga Cosas que le dirías a tu Que no le has dicho a tu mejor amigo Sí, o pueden ser cosas buenas de que Oye, ¿sabes qué? Te admiro entonces Pero en el caso de la Mole Es una persona que admiro Desde que lo conocí hace más de ocho años Una persona que me ha apoyado Ha estado en momentos duros Ha llorado conmigo Me ha besado en la mejilla Cuando pensaba que iba a morir un día El vato me abrazó Me dijo, voy a morir Y dije, si no sueltas esa yarra de whisky Pues obvio que te va a dar un algo Y en eso lo cargué en mis brazos Bueno, la verdad lo arrastré No, la verdad lo estuve así como que barril Para subirlo al carro Y ya lo llevé a mi casa y lo dormí Pero sí Yo creo que eres una persona Que cuando quiero hacer bien las cosas contigo Que trabajemos bien Me ignoras O sea, totalmente me ignora Y le digo, ¿sabes qué? Oye, hay que hacer esto Tenemos pendiente de esto Y me ignora el vato Porque prefiere estar pendejeando Viendo videos en YouTube Y luego el vato le digo Cabrón, contéstame Y no me conteste el cabrón Y está envergado en el celular O simplemente estoy enfrente de él Y no me hace caso Y me dice, ¿para qué haga siempre eso? Porque estamos hablando Empiezo como que compartir algo Y el vato está y dice Te estoy escuchando Mole ¿Qué pedo? Ah, sí Como te está diciendo Pues siempre hace lo mismo Ya, ¿ves? Lo acabas de hacer Lo acabas de hacer otra vez Tabito lo hace siempre Pero Tabito es como Ignora a todos los que están aquí Pero tú Yo creo que debemos de pasar a la siguiente Una vez Ahí les va Una vez que quedó De que íbamos a ir a cenar Fíjense muy bien Cancelé a mi morra Le dije Que iba a estar en mi casa Trabajando Para irme con la mole Porque sabe que si me voy con la mole Pues es perdición total Entonces Cancelé mis planes con la morra Tuve pedos con ella Se molestó Y Le dije a la mole ¿Qué pedo? Y me dijo Si yo te marco Fueron a las nueve de la noche Diez de la noche Once de la noche Dos de la noche Una de la mañana Y cuando abro el Instagram Lo primero que veo Es el culero Embriagado Cantando sus rolas De Ramón Ayala En la camioneta Fuera de su casa Como Vato Solo Como perro Que nadie no quiere Y todavía le escribo al güey Y le digo ¿Qué pedo? Ya basta Ya me dijiste eso Ahora Hay mucha gente Que a lo mejor dice No le quiero hablar A A mi mejor amigo Pero dímelo entonces Si no me quieres hablar Voy a decir otra cosa Esto también Entra interesante A ver ¿Cuántos güeyes Que nos están viendo ahorita En calzones Tienen una mejor amiga ¿Tú crees que el hombre Pueda tener una mejor amiga Que está bien buena? No existe eso No Si se puede No existe güey Digo Te la jalas pensando en ella En las noches Entonces ya no es tu mejor amiga Claro que si La sigo queriendo Pero me masturro pensando En sus nalgas Cuando tú te tocas tus genitales Eso es neta Pensando en tu mejor amiga Ya no es tu mejor amiga No puede haber una amistad Hoy quiero hacer realidad Muchas cosas A la gente que me está escuchando Y que me está viendo en Twitch Quiero hacer realidad algo Este programa va a ser para hombres Igual también mujeres Que nos esté viendo Y escuchando Si tú Compadre Amigo Parcero Pana Me estás viendo Y me estás escuchando Y tienes algo Que decirle a esa mejor amiga Que nunca le has dicho Pásame tu teléfono Pásame el teléfono De tu mejor amiga Marca Mándame un whatsapp El 81-25-9706 Dime el nombre De tu mejor amiga Y dime que le quieres decir Yo se lo voy a decir ¿Te parece? Dice Hola Memo Amor Le saludo Soy Jesús de Saltillo Todos los que están Mándame el teléfono De tu mejor amiga De tu mejor amiga Si sientes algo por ella Nosotros te vamos a ayudar Si tienes un mejor amigo Tú Mujer Oye Siempre tiene un mejor amigo Pero uno se da cuenta Que Se me antoja Nosotros Le vamos a decir Bueno Ahí está Recuerda escribir En twitter Arroba La radio Escuada Arroba La mole Chida Arroba Mujer Vas con el hashtag En calzones Puedes mandar una foto Tuya en calzones Si eres mujer de preferencia Si eres vato Pues olvídalo O mandar Un screenshot De que estamos en calzones En vivo En twitch Pero si eres mujer Puedes mandar en calzones No necesita verse tu cara O la puedes mandar Por DM O por whatsapp Y solamente Nosotros la veremos Háblenle Mi amigo Dave Está del culo Y nunca quiere salir A echar cheve Puros pretextos Sam Bueno Es de las primeras Vamos a ver si hay otra Hola mole memo Tengo una mujer Amiga de verdad Que la amé un chingo En la actualidad Pero Que la amó Si pero No es mejor amiga O sea mejor amiga Es la que te puedes coger Cuando le dices Vamos a coger Si no Ven 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 Aquí está un vato Nomás que pongan El nombre de ustedes También cabrones Hola buenas noches Mi mejor amiga Desde hace dos años Pero ella siempre Está enamorada De otros vatos A ver vamos a marcarle Vamos a marcarle Si se puede por aquí wey Fete al lado Le llamada No va Chácale Si se puede Si no lo pongo en altavoz Vamos a ver Dice A ver No 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 nos marquen wey No nos marquen No nos marquen Porque vamos a utilizar Este teléfono Para Pero como se llama La vieja A ver Espérame Hola buenas noches Es que mira Compadre No me pusiste ni el nombre Ah Me llamo Marcos Pero como se llama La morra No nos marquen No nos marquen El teléfono Para marcar A ver vamos a Espérame Háblame No mames Si Pues mi vieja Ya me está pedorreando wey Hay que marcar No no vamos a hacer Ahí como lo marco Ahí como lo marcas Desde el 83 No sé wey No sé que está haciendo Recuerden La Arroba la radio squad Hashtag En calzones Arroba La mole chida Arroba Memoyerbas Con H Que uno ve Mándenos sus fotos Las vamos Tabito la está viendo Recuerden que si son mujeres Mejor Mánden sus fotos en calzones Este Son Guapas Tienen buena pierna Espérame No la estoy perdiendo Entonces como lo digo No wey El teléfono Ah perdón Perdón Es que aparte Yo no puedo ver el twitch Ah bueno igual Si lo abro el twitch Desde aquí Igual puedo verlo Si Desde aquí puedo A ver vamos a ver Si este jala O sea hay 2700 personas Viéndonos en calzones mole Sabes que es eso Espérame No mames El chido A ver Le voy a jalar Potsamays wey Márquenle Ana Valero Márquenle Ana Valero Me pueden decir Que hay con Valero Valero Está En etapa Desarrollo Como mujer O sea está embarazada Otra vez a quemar gente Saludos mole Nos vemos en Saltillo Ah voy a estar en Saltillo El 17 No trae saldo Esta mamada verde Márcale al Capone Hola Ella se llama Josefin Y siempre la he amado Y siempre he querido conocer No mames Que no tienen Ni para saldo Cuando Tamaulipas Culos Que pasaría Si la mejor amiga Tiene novio Ah buena pregunta Que pasaría mole Mi mejor amiga Nunca me quiere Hacer piojito Y está al lado mío En el salón Las llamadas Pueden ser anónimas Si Hashtag en calzones Dice nadie en calzones O sin ellos Pues de profe Sin ellos Pero eso lo mandas Por mensaje privado Memo hay una opción De ver Nada más el chat Es que no lo alcanzo a ver Está bien lejos Que quieres que ponga No 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 Tu sigue viendo Una broma Una broma Ana Valero Diciéndole que Estoy enamorado de ella No 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 Ahorita no Ok Memo Que pasaría con el canal de Franco Por pronunciar a Twitch Dicen que cerrarán Ya este mal ya viejo Me estoy jalando Pensando en Vale Te amo Memo Gracias Lex También me puedes seguir En mi canal de Twitch Que es Memo Yerbas Márcale A Gameplays Márcale a Franco Está en Japón No va a salir muy cara La llamada Si ves que aquí No podemos sacar Una llamada En México Yo también Ando en Calzones Mole Márcale a mi mejor amigo Dani Es que no A ver Ella tiene ¿Qué te ponen ahí? Mole Memo Soy Jonathan Me gustaría decirle A mi mejor amiga Tania Que la neta Si la cago Siempre en buscarle En sus güeyes Pero ponme el teléfono Ponganme el teléfono Hola Molly Memo Soy Melisa Siempre les quise decir A mi mejor amigo Que me gusta Gracias mucho Ponme el teléfono Es que no me ponen el teléfono Mole Semi Sugar Daddy Es vato viejo Es este vato Cuando vienen Para San Luis Colorado San Luis Mole De Metepec B2 Show Cuando viniste Con Checo Mejorado Márcale a Mole Dice Hola Mole Y Memo Soy Jonathan Y me gustaría decirle A mi mejor amiga Tania Que la neta La caga siempre Vamos a buscar A marcarle a Tania Márcale a Ari Te gusta Fercha Este Habla la Valero Márcale a Silver Mole Me la jalé Cuando enseñaste Tu culo Ay wey Que fuerte wey Ya se Se fue el jefe Ya son su desmadre Yo estoy desnudo Soy más chingón Es neta Lo de Ana Obvio que no es neta Lo de Ana No está embarazada No son incrédulos Todavía La prueba salió Positiva Este Eres el mejor Memo Gracias Vamos a abarcarle Este se Ahí está Macano ¿Cómo se llama el vato? Mire ya me mandaron Lo contesta Bueno la verdad Era una imagen de Google Quería solamente Sorprenderte De que Dice Mole Márcale a mi mejor amigo Dani Nada Agar No Este voy Está spameando Márcale a mi mejor amiga Me llamo Roberto García ¿Cómo se llama ella? Tiene que poner el nombre De la morra Sammy Dice Yo tengo una amiga Que nunca Le declaré mi amor Y se cambió de prepa Se llama Samantha Y soy Damián Mira Acá se acaban de mandar Ándale Ya empezó la raza Hola Mole Anónimo Porfa Tengo un amigo Que me gusta Pero No sé si yo le gusto La verdad no creo Llámenle Díganle que me gusta Aunque no sepa quién soy Se llama Jorge Que chingona Que anda Memo Mole Fernando Nunca Le declaré mi amor A mi mejor amiga Alejandra Y sé que los escucha Y me gustaría Ustedes le dijeran Le marcamos O que déjame agarrar Otro teléfono A ver si Este si sale la llamada A ver Vamos dile a la mole Que le marque A tu mejor amiga No, 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 no Este tipo de cosas Ya no se pueden No, 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 no A ver Voy a seguir leyendo Mensajes de Twitch Salud nuevo Siempre te veo En las transmisiones Gracias En la app de Cell Cuando estás en stream Puedes Darle solo Ok, sí Mole Hazme hombre Oye Voy a Voy a hacer Es que hay dos teléfonos Pero los dos están ¿No hay otro? Nomás está este, va? No trae saldo Y el otro que tampoco traigo saldo Bueno El mío no voy a marcar Porque si no se van a Sí Me van a chingar Pero Vamos a leer Vamos a leer los Los competidores Mole Memo Soy Belinda Llámale a mi mejor amigo Se llama Salvador Dile que lo amo Y que ya Andemos porfa Su número es 666 No, eso es un Congal Quivo chavos Pues aquí mejor amiga Pero neta Me gusta un chingo Pero como estoy Quiero Quiero no me quiere ¿Verdad? Solo díganle que ya No sea tan Quejumbrosa Karen No digan mi nombre Shhh Ah, bueno Saludos a la raza ¿Qué les gustaría decirle A esa mejor amiga? Seguimos yo Con esta duda También Mi querido Memo Hierro Un servidor Creo que los hombres No pueden tener Una mejor amiga Se puede Y más si está guapa Pero El hecho que si le dices Este Es que no puedo levantar las piernas Porque Sí, desde aquí te veo los huevos La chingada madre Y si levantas las piernas Qué asco De ser humano Para estar cómodo Pero si es tu mejor amiga No te la puedo Deja estarme Deja Deja Lo carmen Basta Basta Bueno, ¿qué decías? ¿Qué comentabas? O sea, ¿tu mejor amiga No te la puedes tirar? Sí No, no Es que ya no es Tu mejor amiga Eso ¿Es qué? O sea, ya Es como Es lo que te digo Yo sigo pensando Que tu mejor Que un hombre No puede tener Una mejor amiga Y que esté buena Creo yo Y que nunca pienses En cosas así Cochinas De ella, ¿no? Pero es que pues Hacemos cosas cochinas De todas las mujeres, ¿no? Sí, pero que seas No, es mi amiga Y que te diga Bueno, menos de tu familia De tu mamá Sí, te la eches No, ¿cómo querés? Es mi mejor amiga Yo no creo, ¿eh? ¿Nunca has tenido Una tía buena Que se te ha antojado? No, qué asco Un pinche, mi amor Qué pedo contigo, güey Pinche vato loco Güey, ¿qué tiene malo? Una tía que está buena Que sea joven ¿No? Disculpen, gente Ya así llegamos ¿Una prima? Bueno, está bien Pero no No tiene tanta La sangre directa, ¿no? Exactamente Es sangre indirecta Sangre sucia Como los de En la película de Harry Potter Oigan, mándenos Su Foto en calzones Su foto en calzones A la gente Hoy es hashtag ¿Qué era? Hashtag en calzones Hashtag en calzones Si ahorita andas en calzones Mujeres y hombre Mándenos su foto Al 81 25 97 06 24 Foto en calzones Y digo, ahorita Se va a ser que vamos a Díganos lo que quisieran Decirle a su mejor amiga O a su mejor amigo Aquí le pasamos Por el radio escuado Por Twitch Pero no Se los prometo Que para el otro programa Vamos a meter Este, llamada Porque no hay llamada Y de los dos teléfonos Hay que meterle saldito Dice ¿Qué onda, Melo? Melo ¿Qué onda, Mole y Memo? Marcela A mi amiga A Leida No, márcale Qué pendejo Márcale a mi amiga A Leida Dile que siempre quise Siempre me la quise tronar Saludos Ojalá fregado Tronazo es muy fuerte Le mandamos Le marcamos a Leida ¿O qué? Vamos a marcarle A ver si este jala Espérame tantito Eh ¿Y algo, Memo? Eh ¿Qué onda? Dile a Tabito Que en calzones O culo Soy Belinda Y me apesta el zapito Que le marque a Fanini Memo Le gusta esa fecha Memo Me encantas Te mando un fuerte abrazo No sé Cómo tomar el Me encantas Pero gracias Ni la mole tiene Las tetas tan bonitas Como Badabun Marcale a Valero Platícale cómo Ya, no le vamos a marcar a Valero Ya que Vamos a Leida Le quiero acoger a una amiga ¿Le dicen por mí? A ver si nos contesta a Leida Mi camisa es de Doctor Who De la nueva doctora Jodie Whittaker No, tampoco ¿Cuál es de esto? ¿Entonces para qué La mano te la funciona No van a contestar? Sí, güey No ponen el nombre Piches culos, güey No, no Ya vamos a marcar Saludos Dile que te mando Contacto Se llama Sergio Saludos Bueno No estamos recibiendo Las fotos En calzones Mira Mi compadre Ya mandó foto En calzón Calzones Bien Gediondos De madre Bien Gediondos Es este Amos en calzones Saludos Se llama Mónica Mi amiga Mónica Galindo Bueno Mónica es mejor amiga Y no me pela Ha estado a punto De decirle Lo que siento por ella Si me dicen la compañía Yo les meto saldo Órale va Lo usamos en calzones Hashtag Lo usamos en calzones Se escucha mejor ¿Qué compañía es esta? El CEL Si alguien le puede poner saldo 81 25 97 06 24 Con todo gusto Y le marcamos a quien quieras Póngale un tostón de saldo Es que sabes que no nos preparamos Pero bueno Mole Me llamo Fernando Mi amiga se llama Luisa La considero mi mejor amiga Y quisiera que le dijeran Que la quiero Y que me gusta estar mucho con ella Estoy seguro que te contestará Bueno Ahí está Saludos mole Háblenle a mi ex Se llama Florecita ¿Qué pedo con esas voces que mandan? Muchas fotos güey De gays Nomás a ti te mandan fotos gays Güey Está mandando a la radio squad Puñetas Tengo el tutorial de la radio squad Nadie me está mandando Solamente mandan puro garrote Que nos estamos dando cuenta Que es Son los únicos que nos escuchan Saludos Siempre le quise decir A ver Acá dice Hashtag Amos en calzones Para que manden sus Eh Mira ya nos mandó una chica Oye que bien En calzoncillos Digo se pueden bajar Esas en En Esta mojadilla Memo Memo Wits Feliz calzón fest Para las puñetas Ella es No se puso el nombre La mendiga No es Ángel Medina Es un vato No chingues Que asco Habla la amiga Que se llama Florecita Marca la Nuria Dice Hola Mola y Memo Decirles que Mis grandes amigas Y aunque Yo vivo en Madrid Ellas son de México Nuestra amistad Siempre Es la misma Gracias por siempre Que bonito Estos son los mensajes Que quiero ver Eh Marquele Que gracias por lo Lo del rato Se llama Deniz Ya nos mandó un vato Ahí Pues se ve así la panza Así como una estría Este No se si sea Saludos a Kikirito Ya les metí la recarga Dice A ver Intenta Dice que ya metieron la recarga Bueno Vamos a ver ahorita Mole hierba Donde puede mejorar Eh Mira foto en calz Puro vato Güey Quiero contarles Que la niña que quiero Tiene otro vato Y no lo peor del caso Es que No solo con el otro vato Sino hasta con mi ex Mi mejor amigo La madre güey Puro vato Puro vato Las chanclillas güey Se maman güey Yo tenía una amiga Que se llamaba Raquel Y me dejó de hablar Porque estaba enamorada de mí Dígale que la quiero Y que chinga su madre Hola mole Márcale a Cristian Mi camarón Por favor Siempre he querido decirle Que es una de las mejores cosas Que me ha pasado Pero pónganme su nombre Mira acá dice Hola mi mejor amigo Se me declaró En una gasolinera Se arrolló Y me pidió Que me casara con él Muy anónimo El norte de Juárez Ya nos mandó fotito Mira fotito De calzones Oye pues la gente Se está conectando Con la onda De los calzones Dice memo Revisa mi whatsapp Empieza con 52 47 ¿Y eso qué? Pues no sé Pues algo a lo mejor mandó De parte de Emilio Puro pinche Ahora ya nos están Marcando Hola mole Le podrían marcar A mi mejor amiga Y que le digan Que la amo mucho Vamos a ver Si esta mejor amiga Contesta Vamos a ver Si hay saldo Según la raza Si no Para la otra Lo lleno de saldo Ok 71 70 Ok ¿Ya estás marcando? Ya Recuerden utilizar El hashtag Amos en calzones Hashtag Amos en calzones Y mandar su foto En calzones Busón Si tiene saldo Pero mandó Busón la persona A ver Otro Venga Dice Buenas noches Mola y Memo Puede ser Mi mejor amiga Y yo hace poco Tuvimos problemas Y me dejó de hablar Y me bloqueó La extraño demasiado Befa A ver Vamos a ver Si contesta La pinche Befa A ver Dale Seguro no la tocastes La insinuaste Si tocas tu pene Enfrente de ella Cállate Normalmente cuando te subas el pene Como lámpara aladino No tienes que decir pene muchas veces Espérame Vamos a ver Mira tiene Má chinga Contesta cabrón No Eso que quiere decir Cuando entra el Dice Márcale a mi ex Se llama Mariana Me dejó de hablar Me bloqueó Y se mudó De casa A ver Si no son puras pinches mamadas A ver Espérame Mole Te mandé el número El mío empieza CO72707 A ver Aquí si tiene que escuchar En Twitch ¿Verdad? Tú te habito Si lo pongo en autobús Sí Escucho No Ya no lo vamos a volver A marcar a mi vieja Me han metido tantos problemas Ahí contesta ¿Bueno? 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 ¿No? ¿No? ¿Bueno? 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 A ver ¿No hay entrada Este? ¿Cómo el teléfono? ¿Bueno? 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 ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿No lo escuchamos? Se escucha como que interferencia ¿No? ¿Bueno? ¿No? ¿Y contestó? ¿Le marcamos otra vez? ¿Si es este? ¿Si es este? ¿Para contestar aquí? ¿Vamos a marcar un score mejor? No, esas son las mejores amigas ¿Bueno? Ahí está Ahí está A ver si contesta la Marianita ¿Por qué no le caes bien a la señora de la mole? ¿Si no le caes bien a mi vieja? Ya lo sé Vamos a... Dice Díganle que soy Mario No le voy a poner marcarle A esta chava Díganle que la quiero mucho A ver Vamos a ver Cinco Ocho Cuatro A veces las scores Se pueden convertir En mejores amigas Ya les mandé el número Por Whats Mi amor A ver Pone esto Ahí está Pura vieja Que nadie contesta ¿Dónde sos? ¿Este está de Estados Unidos A ver ¿Este es de México animal? A ver si Mónica contesta Dice Mónica es mi mejor amiga Y no me pela Me llamo Marcos A ver Vamos a ver No está contestando nadie Se me está yendo el programa Ante las manos A ver Ahí está Llamada Ahí está Bueno ¿Cómo estás Mónica? Sí ¿Cómo estás? Bien Oye chiquilla Mira Te marcamos De aquí Uniendo corazones Del doctor Jeringón ¿Te conoces Alguien llamado Marcos? Sí ¿Qué es tuyo Marcos? Es mi amigo Bueno ¿Sabes que Él te quería coger? Digo Perdón ¿Sabes que Me dice Que te marquemos? Porque dice Que él Dice que Eres su mejor amiga ¿Es tu mejor amigo? Sí ¿De dónde eres? ¿De dónde Te estamos marcando? ¿Qué parte De Tamaulipas? ¿Qué parte De Tamaulipas? Tampico Tampico Bueno Nos acaba de mandar Tu teléfono Marcos Y Entre dientes Nos dijo Que Podríamos decir ¿Sí sabes Que es Embarrarle frijoles A la tostada? No Bueno Creo que Marcos Quiere hacer eso contigo Dice que Que ha estado A punto De decirte Lo que siente Por ti Pero Se Pues Echa para atrás La pregunta es Ahorita estamos Aquí en la radio Escuad Y en Twitch ¿Te gusta Marcos O solamente Lo quieres Como mejor amigo? Sí me gusta ¡Ah! ¡Triunfó El amor! ¿Sí te gusta Marcos ¿Y por qué Chico no le haces caso? Porque no se esfuerza ¡Ah! ¿Qué necesita A ver ¿Qué necesita Marcos Para que pueda Digamos Abrir Esa nuez Que fuera Imagínate que él fuera Un ardille Quiere esa nuez ¿Qué necesita? Quitarse la pena ¿Quitársela el pene? La pena Ah, la pena ¿Cómo? Pues con ese Es el que te va a llegar Marcos Yo sé que ahorita Nos estás escuchando Porque te tengo Aquí en el Whatsapp No te hagas pendejo Te está diciendo Mónica Tu mejor amiga Que sí se abre Que sí va a haber Que sí va a haber Que sí va a haber Tortas de la barda ¿Sí o no? Sí Eso Solamente Que no te me culés Díselo Comadre Díselo 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 Que no culé Somos un asco De persona Mole Sí Marcos Aquí te está Escuchando Marcos Dice Mole Eres un chingón No Yo no soy un chingón El chingón serás tú Si conectas esto Mónica ¿Qué le quieres decir? ¿Ya se lo dijo? Sí Ya dije Que no sea culo ¿Qué edad tienes? Que se ponga las pilas Que se ponga las pilas Fíjate lo que dice una mujer Ponte las pilas No hagas que yo se la ponga A mi aparato Mónica Te mandamos un beso Gracias Desde Tampico ¿Ah? Sí Tampico Tamaulipas ¿Cómo no? ¿Cómo está todo el pedo por allá? ¿Chido? Sí Ahí va Oye ¿Qué edad tienes mi amor? Veinte Ah ya Ya estás en edad de que Te abran el libro Y te pongan la pestaña ¿Chica? ¿Cómo es eso? Para dividir Ah Ya está mi amor Te mando un beso Gracias Mira este hijo de su chingada madre Si le fue bien Sí Está sin puñetas Marcos ya Puche Marcos No seas puñetas Órale Queremos ayudar a más gente Los doctores amor A ver Memo Mole Saludos Desde Morelos Ella es mi mejor amiga Se llama A ver Alín Vamos a marcarle Vamos a marcarle Gracias a la gente que nos puso saldo Se maman Los amo Wey Pinche gente Esa toda madre O sea Digo un vato No hombre Díganme Yo les pongo saldo No hay pedo Mucha suerte De Marcos Martes Doctores Corazón No hay pedo Si mi mejor amiga Tiene novio Entonces Fíjate que yo tenía una mejor amiga Y tenía novio Y Y le empecé a meter mano Y después ya dejó al vato Eres una Eres un asco de persona Memo Eres un verdadero asco de persona Vamos a ver acá Está abierto El canal del Dice Carlos Que de nada por el saldo Gracias Carlos Te pasaste El número que usted marcó No está disponible O Pinche pura gente jodida Que no tiene teléfono Sobre todo porque nosotros No teníamos saldo A ver Vamos a ver otro Hola Me gustaría Podrían hacer una llamada Es que no No tiene nada de malo Que le bajes a Una chava que me gusta De la Facu Pero no sé si sea recíproco Márquenle Me llamo Marcos Pues es el mismo ¿no? Ya te he marcado No es otro Vamos a ver Pero Marcos Sí Vamos a ver si contesta la A ver si contesta ¿En qué multiverso estamos? ¿Estamos en el multiverso más raro? Disculpe la tardanza Pero estoy marcando Vamos a ver si contesta Ceci Es Marcos Otro Marcos A ver si le va bien El número que usted marcó Está ocupado Me colgó Sí me colgó Sí Perra infeliz Otra vez Otra vez A chica Su madre A ver si no Contesta Ceci El número que usted marcó Mucha raza culiada Dile a Adrián Que me haga piojito Dice Márquenle a Diana Por favor La amo mucho Me llamo Roberto A ver 8 11 Perdón Los Vamos a ver si entraste Saludos a esta Puebla Qué bonito es Puebla Juega en Fortnite No mames A ver ahí está ¿Bueno? 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 Joder Su chingada Más A ver otra vez Te puedo dar teléfono a una amiga ¿Pero qué vamos? ¿Para qué le marco también? Voy a meter en pedos ¿Tú le quieres decir algo allá? No, no Márcale Márcale Ya no tienes vieja Tú métete en tus pedos Yo no me voy a meter en tus pedos ¿Quién es? No, mejor no ¿Por qué se puede afectar nuestra amistad? No, no empiezas a mamar ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Hola? ¿Con quién habló? Adriana ¿Cómo estás Adriana? Bien, ¿quién habló? Habla Rogelio Se me perdió el nombre del vato ¿A dónde te marco? Monterrey Oye ¿Tú tienes un mejor amigo? Sí ¿Cómo se llama? Rogelio ¿Y tú te llamas Rogelio? No ¿Tú cómo te llamas? Adriana Oye Adriana ¿Qué edad tienes? Dieciocho Ah, dieciocho Oye Nos escribió Rogelio Creo que es Rogelio Porque ya perdí el teléfono Y me dice que Pues que le gustas ¿A ti te gusta Rogelio? No Qué ojete eres Qué ojete eres Ojalá Que un día Que no crezcas Y que Quedes enanita Nada te crees ¿Por qué no te gusta Rogelio, mi amor? ¿Está feo? ¿Es de color? ¿Es feo? ¿Es negro o qué es? ¿Gordo? No, no Es mi amigo ¿Pero por qué no le haces caso? ¿Qué le falta? Pues no me ha dicho nada ¡Otro pendejo! O sea, si él insinuara que quiere contigo ¿Sería otra historia? Tal vez ¿Qué te necesita Rogelio para que pueda andar contigo? Pues primero decirme ¿Qué pasa con estos millennials de ahora? Está el chile, güey, sí es cierto O sea, es nomás acercarse a las viejas Mira, hay que tener pantalones Pinches, lo noto ¡Del 40, cabrón! Disculpa, los que andan calzones Rogelio te está escuchando ahorita Dile algo Él te considera tu mejor amiga Pero obviamente Sí quiere llenar la bolsita de dulces Hoy todos somos Rogelio Hashtag todos somos Rogelio Dile algo, dile algo Venga, dile qué necesita para andar contigo Pues primero que me diga Que se pongan las filas Otra Son los millennials Son estas nuevas generaciones Generaciones de pilas, cabrón Está bueno, mi amor 18 añitos Sí ¿Ya cumpliditos bien o recién cumplidos? Ya, desde marzo Ah, uy, no, pinche vieja anciana ¿De dónde te llamar? ¿Quieres? ¿De qué colonia eres de Monterrey? Soy de San Nicolás de las Fuentes Ok, te mandamos un beso, mi amor Igual Necesito una vieja así que diga Ah, pinche vato, güey Pito chico Que se acerque Que se la saque Márquenle a mi amiga Adriana Somos amigos desde la secundaria Siempre me ha gustado A ver, vamos a ver Don Larry Vamos a ver si Don Larry Adriana Esas son las llamadas que quiero O sea, de que Eh, güey Siempre me ha gustado La azúcar me está quitando la vista Y acabamos de comer nieve Vamos a ver si contesta Hasta ahorita las viejas han dicho Sí se hace Después falta que manden su foto De que ya están con ellas Sí, ándale Que se realizó todo Sí Hicimos bien nuestro trabajo No contestan, pinche viejas Ya están dormidas ¿Qué pedo? Bueno ¿Cómo estás Adriana? Bueno ¿Cómo estás Adriana? Bien ¿Quién habla? Oye, hablo Soy Ruperto ¿Te acuerdas de mí De ahí de la escuela? No Acuérdate de la escuela De la de La de Tejeringo el chico Que está enfrente De la secundaria tuya No Bueno, ¿conoces a Jorge? A ver, ¿en qué secundaria estaba? ¿En la Mártires del Cotorreo? No Oye ¿Conoces a Jorge? Hay muchos Jorge Bueno Te voy a poner Te voy a poner una cosa A ver si se te viene algo a la cabeza Me acaba de marcar un Jorge Al programa de Radio Lamos del Universo De Franco Escamilla Y me dijo Que él es amigo tuyo Desde la secundaria Y siempre Le has gustado Pero nunca se ha Se han animado a decirte Dice Soy Jorge Tienes que acordarte De algún Jorge De la secundaria Que siempre ha estado ahí cerca ¿Ya te acordaste? Conmigo iban cinco Jorges en la secundaria Hijos de su pinche madre Y no me digas que los cinco Te tiraran el pedo Sí ¿Estás muy bueno o qué? Va a estar buena la vieja Sí, yo creo que sí Bueno, Jorge Pues ya sabrás Soy de Sonora Imagínate No, las pinches viejas de Sonora Teniendo un culote Oye Te voy a decir una cosa Jorge, ahorita me tienes que estar escuchando Dime qué Jorge eres Aquí tengo Adriana que te gusta Necesito que me digas Cómo te apellidas Para decirle a la morra Qué Jorge eres Porque había cinco Jorges Que se la querían echar Y entre ellos eres tú Entonces necesito para aquí Aquí se va a decidir Ahora Adriana De los Jorge que te acuerdas ¿Cuál es el que más te acuerdas De esos cinco? Quítame varios Jorge, te estoy hablando cabrón Escríbeme tu apellido A ver Acuérdate De la secundaria Ahorita que estás ¿Qué edad tienes? Mande Veinticinco Veintis No Imagínate Desde la secundaria Pinche Jorge Escríbeme cabrón Ya se culió, güey Y a todos les hablo, eh Entonces no sé quién se hará, ¿verdad? A todos A ver, ¿cómo te apellidas? Veinticinco años No nos pueden mandar foto ¿Eh? Nos pueden mandar foto de Bueno Oye Este Te pregunto ¿Te acuerdas de algún Jorge en particular? No te estoy diciendo que a todos les hablo Sánchez Jorge Sánchez Jorge Sánchez Ah, ok, ya sé Ah, bueno Ya lo ubicas Ajá Ya lo ubico Ya lo ubicamos Jorge Sánchez ¿Ya sabes quién es? Ajá Pregunta ¿Estás Nalgona? ¿Verdad? ¿Estás Nalgona? ¿Estás así? ¿Tienes las pompis grandes? ¿Qué clase de preguntas? Estoy diciendo Y en la radio squad ¿Qué me le vas a decir a mi compadre que desde la secundaria con la derecha y con la izquierda Te ha dedicado cada cosa en el baño? Aquí hay gente No queremos ver a un soldado más derrotado ¿Qué? No tienen los suficientes pantalones para decirme ¿Eh? ¿Cómo está que me mandan por radio? Me están diciendo Y no me hice él en persona Jorge Sánchez ¿Estás escuchando? ¿Qué está pasando con las pinches nuevas generaciones que no tienen los huevos Para ir a decirle a la vieja Me gustas, cabrón Total, el no ya lo tienes ganado, ¿sí o no? Sí Ya para que no me digan ¿Qué puede perder? Mira Imagínate, comadre Igual no es tu caso Pero imaginémonos Que el Jorge te diga Me gustas Y ese mismo día te lo eches ¿Qué onda? Ingas Dilo, ¿sí o no? Imagínate ¿Dí o no? Exacto Exacto No más preguntas, señor juez Me voy Pensé Pensé que iba a decir Imagínate que no estuviera casado No, mole, no quiero que camines en calzones Disculpa, amiga Lo que pasa es que en este momento El programa es en calzones Y pues estamos tratando de Pues juntar parejas que no Pues no se juntaron De cualquier manera Bueno, amiga Jorge Sánchez ya me puso a pido Ya no he escrito más en el Whatsapp ¿Ya? Jorge Ya necesito más Qué miedo Y no te mando un mensaje o algo No te llega un mensaje ahorita de él Nada Nada, o sea, ya No lo puedo creer, la verdad Pues vamos a guardar tu correo, tu número Ay, como quieras te grabamos Este, no te creas Oye, este Ya no escribió nada Espera la llamada Oye, ¿cuándo van a venir ustedes a Sonora? Acá Ah, si sabe No, no, pues cuando vayamos Te mandamos un saludo No te creas, estamos jugando Pídele, pídele el Instagram Yo quiero ver Oye, pero para ir a verlos Claro Obvio O sea, no mal entiendo Obvio Yo estoy soltero Por culpa de él Tú puedes hacer lo que te juega Con tu pulo Ya está Mi amor, te mando un saludo Sale, vale Sale, vale ¿Qué pedo, Memo? ¿En qué sociedad vivimos? Por eso ¿Por qué las nuevas generaciones Ya van tres viejas Tres mujeres Que nos dicen ¿Qué les falta para decir Que hubole? Por eso yo le voy a aclarar A mi amor A Ana Valero No No, no me quiero meter A la horca ¿Qué les pasa, raza? Es al chile Y uno trata de ayudarlos No se me ven los huevos No mamen No se me ven los huevos Ni a mí las malgas Porque no tengo Hashtag Jorge culo Las mujeres ahora Están diciendo Háblense el chile Háblense el chile pelón ¿Nos aventamos otra, Memito? Sí Mañana voy a venir A Vale Fercha La mañana Y vendré por Ana Valero Ya cátelo, sí Ah, no, está Todavía sí Tiene trabajo, ¿verdad? Está de vacaciones Bueno, cuando venga Me van a decir Y yo voy a venir La tengo ahí en el canal Soy Luis Díganle a mi mejor amiga Que me pague Los besos Que me debe De una apuesta No, está muy pedo Rosa ¿Qué hubo, chavos? Ana Valero Ya es mayor de edad Así que no puede Ya cátete Ya, güey Ya no digas a Ana Valero, güey Pues aquí están diciendo en el chat No palan, hambre Nomás tú, güey Pues si está Tiene lo suyo Güey, pero ya, güey Bueno, entonces no Y ya, la chingada Dice Siempre me arruinas Pero ya, güey No, está bien, ya ¿Quieres que nos peleemos en calzones o qué, güey? Sería muy incómodo Pelearnos en calzones Y ahora sí Como sumo Ya si Franco nos corre Mole Lo más culero que me hizo mi amiga fue quitarme a mi novia Mole Lo más culero que me hizo mi amigo fue No, no, no Está muy Hagan paro, dice Cristina Caballeros, marquenle a Cristina Soy Gerardo de Guadalajara A ver Vamos a marcarle Ya se va a acabar el programa Pero le vamos a marcar Molleros, viejo rabo verde No, tú puedes hacer lo que quieras, güey Tú no traes novia, güey Eso Eso creo yo Porque ya no están ¿A qué? A ver, vamos a Venga Y a ver si entra Ahí está Bueno Buenas noches, Cristina ¿Cómo estás? Bien Oye, te quería preguntar algo ¿Tú conoces a un tipo llamado Gerardo? ¿Quién habla? Soy su primo ¿Gerardo? Soy el primo de Gerardo, Mayelo Me llamo Mayelo ¿Gerardo qué? Gerardo Pota, es mi primo Y no me acuerdo Está pedido Espérame tantito ¡Gerardo! ¿Estás ahí? ¿Cristina? Oye, Cristina Eres de Guadalajara, ¿verdad? ¿Cristina? Gerardo ¿Eres de Guadalajara? ¿De qué Gerardo están hablando? Es que mira Se apellida Ábalos Ah, sí Bueno Te queremos decir una cosa Gerardo Este, nos marcó Y nos dijo Ajá Que, pues Le gustas mucho Y que siempre lo tiras a León Queremos saber ¿Qué onda con él? ¿Por qué no le haces caso? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Morrita ¿Cuántos años tienes, cabrón? ¿Cuántos tienes? A ver, voltea, salga un piche sin tarazo, cabrón ¿Cuántos años tienes? ¿Sí tienes un Gerardo Ábalos que te gusta? No Tengo un amigo que se llama Héctor Yo no conozco a ningún Gerardo ¿No conoces a ningún Gerardo Ábalos? No ¿De Guadalajara? No Pues qué tan empinado estás, Gerardo Que ni Dice que le tiras a León ¿Quién es, mi amor? Cállense Cállense A ver Pásame a tu novio Pásame a tu novio Pásamelo, pásamelo Mandé un mensaje franco Que no mamen Que porque estamos en calzones Sí Yo creo que Que no son primos De Héctor ¿Cómo? No te entendí No No les creo que son sus primos No, nadie dijo primos Ay, que no creo que sea tu primo Ok, por eso ¿Ahí está tu novio? No tengo novio Entonces no conoces a ningún Gerardo Ábalos ¿Sí o no? Sí Bueno, ¿y qué onda con él? ¿Cómo que qué? ¿Te gusta o no? Me agrada mucho Bueno, ¿qué le falta A tu amigo Gerardo Ábalos Para que pueda andar contigo? ¿Es en serio? Sí, sí Te estoy diciendo en serio ¿Les gusta hacerle sufrir? Dime la verdad ¿Qué le Te está escuchando ahorita Gerardo Ábalos ¿Qué le puedes decir? Venga Venga Díganme que no seas así Se llama Héctor Héctor No seas así Por favor Se llama Héctor Gerardo Ábalos ¿Qué le vas a decir? Órale Héctor Héctor, si fuera tú Mejor ya no desconectate Nomás se está riendo Se le está valiendo madre Dile Dile a Héctor ¿Qué le quieres decir ahorita? Sabe que tengo problemas cardíacos Y me pone en una situación así Ah, que caray Este Público difícil Público difícil Problemas cardíacos Este Bueno, entonces Mi amor Este ¿No te gusta este güey? Ese amigo Yo se lo he dicho muchas veces ¿Qué le has dicho? Él Él sabe que es mi amigo Pero Venga, venga Suéltala 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 Chingue su madre Suéltala Venga Cállense Suéltala Suéltala Él sabe que es tu amigo Y Amiga Amiga, déjate ¿Sabes qué? Amiga, este Cuídate mucho Dios te bendiga Se me hace que se me Se me broncoaspió Este Ya son las 10 con 59 Este Pues bueno Siempre uno cagándole aquí Este Pues síganos en nuestras redes sociales Sí Arroba la molechida Mi querido Mi querido Mi querido Primera espada Ya me siento como Saludoski ¿Dónde te pueden seguir Pincho Memo? Arroba Memoyeras Con Hcon V En Instagram En Twitter Y también en Twitch Mucho rato vamos a streamear Como cada noche Y ¿No me dijiste mis verdades? No, güey La gente fue la que se Siempre cagándole No vayan a hacer pinche viral Este video, por favor Porque siempre nos metemos en pedos Este Cuídense mucho, señores ¿Y mis verdades? Igual de madre Tus pinches verdades No, las tuyas puñetas No, las tuyas puñetas a mí No te voy a decir Ni madre Dímelos ¿Culo o qué? ¿Culo? ¿Culo? ¿Te faltan pantalones o qué? Sí Señores Tengan una excelente noche Pásenla chido A la gente del Twitch Gracias ¿Cuánta gente nos estuvo Viendo? Llegó hasta 2600 Y luego, pues fue que Franco tumbó el 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 Twitch Bueno, a toda la gente Le mandamos un saludo Sí, y luego se volvió a conectar Pásenla chingón, señores Gracias a la gente Que estuvo al pendiente Oye, ¿se murió la morra? No, no creo No, más que sí le colgamos a tiempo Marcale, güey Ya me preocupó Ahorita le volvemos a marcar Discúlpame Gerardo Abuelos ¿Por qué chingón no nos dices Que está enfermo el corazón? Que estén muy bien Cuídense mucho Esto fue Los Amos El Universo Hasta luego Más noche Los esperamos la próxima semana Con más de los Amos del Universo Solo por Radio Squad La Radio Independiente